Vamos a iniciar. Saludos a todos y a todas. Compartimos aquí el enlace, los integrantes del taller de poesía Psicoanalisis para psicólogos, un taller del Grupo Cero, un taller poético que coordino. Soy Elena Trujillo, poeta y psicoanalista del Grupo Cero. Y ahora iréis conociendo a los integrantes que cada semana se convocan a la hora apropiada para encontrarse con la poesía. Y hoy es un día especial porque estamos en ese momento de la Navidad donde toca festejar, donde toca despedirse de este año y donde toca establecer los propósitos de ese nuevo año. Así que les invitamos a compartir los próximos minutos y les invitamos a que compartan en nuestras redes sociales este espacio para que sean más los que los conozcan y también se puedan interesar en participar de este taller que está abierto a todo aquel que desee iniciarse o continuar su relación con la poesía. En unos minutitos estamos ya compartiendo los poemas. Ahora compartiendo con todas las personas que nos puedan ver desde las redes sociales. y también se puedan interesar en participar de este taller que está abierto. Ahí tenemos el audio en retorno. Hay que ponerse casco, por fin. Y también se puedan interesar en participar de este taller que está abierto. Y también se puedan interesar en participar de este taller que está abierto. Hola María González. Hola Pemons. Feliz Navidad. Bueno, aquí encantadas de compartir estos minutos. un taller hay un retorno ahí ¿no tenéis un casco? integrantes que hay que ponerse un casco porque va a haber un retorno o poner en silencio la transmisión si no hay un retorno ¿vale? es importante yo no tengo casco, pero bueno si no la transmisión de Facebook la ponéis en silencio ¿vale? para que no entre ese retorno bueno, si os parece vamos comenzando vamos a estar en los próximos minutos realizando unas rondas de poemas con los integrantes ¿quién inaugura? ¿quién se anima a ello? bueno, si quieren arranco yo para que se me vaya el pánico escénico bueno, yo traigo a Rafael Alberti y empiezo con un poema que se llama Romance de la Defensa de Madrid y dice así Madrid corazón de España late con pulsos de fiebre si ayer la sangre hervía hoy con más calor le hierve ya nunca podrá dormirse porque si Madrid se duerme querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle no olvides Madrid la guerra jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados tus calles tu brava gente Madrid que nunca se diga nunca se publique o se piense que el corazón de España la sangre se volvió nieve fuentes de calor y hombría las guardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes cada barrio a su hora si esa hora mal viniere hora que no vendrá sea más que la plaza más fuerte los hombres como castillos igual que almena sus frentes grandes murallas sus brazos puertas que nadie penetre quien al corazón de España quiere asomarse que llegue pronto Madrid está cerca Madrid sabe defenderse con uñas con pies con codos con empujones con dientes panza arriba arisco recto duro al pie del agua verde del tajo en navalperal en cigüenza en donde suenen balas y balas que buscan helar su sangre Madrid corazón de España que es tierra dentro tiene si se la escarba un gran hoyo profundo grande imponente como un barranco que guarda que aguarda solo en él cabe la muerte grande Alberti tremendo tremendo muy hermoso muy bien desde México ya Cintia tienes que abrir el micrófono ahí de nuevo hola yo les he traído un poema de Miguel Oscar amenaza de su libro La maestría y yo y se titula En una sociedad justa el trabajo es un don uno y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria en una sociedad justa el trabajo es un don una alegría un bien humano propiamente con lo cual se puede modificar lo natural la vida los enjambres de sueños el sol con el trabajo el hombre pudo volar sin alas navegar por los mares sin conocer el mar del árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa sus monumentos su propia lápida dos quiero que llevéis a vuestro lado la gubia la garlopa el martillo la hoz esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte y si alguien nos preguntara para qué tanto para qué tanta pasión puesta en el trabajo vosotros responderéis con celeridad para nada trabajamos para vivir la vida trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir para amar para congelar la propia mirada de la muerte hicimos un trabajo y escribimos un verso Miguel Óscar Menaza analista director fundador del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero al que le invitamos a conocer si todavía no lo conocen pueden visitar su página web www.miguelmenaza.com gran parte de su obra escrita la tienen ahí a disposición gratuitamente también información sobre otros libros que no están gratuitos pero que pueden acceder a su compra a través de la editorial Grupo Cero su película su pintura bueno un personaje al que tenemos el honor de tener como director y como guía en este camino de la poesía y el psicoanálisis Ana María desde Ibiza España a Jorge Luis Borges nacido en Argentina en 1899 arte poética entre tantos oficios ejerzo este que no es el mío como un amo implacable me obliga a trabajar de día de noche con dolor con amor bajo la lluvia en la catástrofe cuando se abren los brazos de la ternura o del alma cuando la enfermedad hunde las manos a este oficio me obligan los dolores ajenos las lágrimas los pañuelos saludadores las promesas en medio del otoño del fuego los besos del encuentro los besos del adiós todo me obliga a trabajar con las palabras con la sangre nunca fui el dueño de mis cenizas mis versos rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte muy feliz adelante embajadora de guatemala por el mundo señores gracias por ser la referencia yo voy a hacer una ronda en nuestro hermoso recital y voy a dedicar el espacio a la poeta alejandra amenaza a los que no la conocen es una poeta de 48 añitos es poeta psicoanalista ha escrito ella misma y en compañía de otras psicoanalistas y poetas 14 libros de poesía y psicoanálisis es un honor para mí recitar el poema de ella oda a la poesía tú la forma más pura del lenguaje eres un hombre lúbrico y su semen tú decantación de la humana historia y su milagro su sostén y sus alas único acercamiento posible a lo indecible repulgentes como astros se alzan de la tumba tus poetas los que moran en tu vientre los que haces nacer en plena página aquellos que pares cada día a la luz rosada del poniente te arrastras por el barro con el soldado te me vuelas de noche con las trapecistas gozas en la cama de las meretrices acompañas insomne las noches de trabajo del galeno te pierdes en la luz insistente de la fábrica en la luz tenue de los teatros en la luz cefálica de las minas haces girar el mundo con tu ritmo con tus exhalaciones se pueblan las cantinas en tu sangre latin el poeta el sacerdote y el mendigo el agujero por donde se entra el mundo no es ese que el pincel de corvette inmortaliza son tus brazos ahuecando la muerte para que el poeta nazca son tus piernas abriéndose a la noche para exhalar su alma eres del hombre su diamante su gema maravillosa pero también el resto del lenguaje desperdicio vacío que lo hace nacer el epitafio del sentido la muerte de la razón la burla de la carne dama inmortal hombre sacrílego muere el dolor acuchillado en tu presencia compañera Alejandra amenaza Vivi Diana desde la plata argentina adelante bueno buenos días acá bueno yo traigo a una poeta argentina que se llama Susana Tenon que se la puede ubicar en la generación de los 60 contemporánea de Alejandra Pisarnik y de Juana Vignosi más o menos pertenecen a ese movimiento digamos de los 60 este que traigo se llama fundación como quien dice anhelo vivo amo inventemos palabras nuevas luces y juegos nuevas noches que se prieguen a las nuevas palabras hagamos otros dioses menos grandes menos lejanos más breves y primarios otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras otros sueños sin dolor y sin muerte como quien dice nazco duermo río inventemos la vida nuevamente muy bonito muy bien yo les traigo para comenzar mi ronda un poema de Miguel Oscar menaza del libro la poesía yo que se llama creciendo me fui dando cuenta creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente en principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras esas cuestiones del sexo y del oro de la pequeña y simpática libertad de la política sombría las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar amar el amor conocer el amor ser para el amor como si el amor fuera uno mismo matarse por amor envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos enamorados de bailarinas lunas lunas ciegas bailando por la obligación del amor después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz era solo el reflejo de su búsqueda bueno decirles que este espacio es la continuidad o uno más de los espacios de la escuela de poesía grupo cero es una es una parte integrante de la escuela de poesía psicoanálisis grupo cero que se funda en Madrid en el año 1981 hay varios coordinadores el director es Miguel Oscar Menasa yo inicié mi recorrido en los talleres hace muchos años y comencé coordinando talleres de poesía en Málaga muchos de ustedes han visto ya algunos recitales que hemos hecho desde allí con compañeros de Málaga ahora estamos retomando o estoy retomando estos espacios a través de este grupo psicoanálisis para psicólogos entendiendo que es muy importante para los psicólogos los profesionales de la salud los psicoanalistas incorporar también la poesía como ese imaginario universal a ese trabajo de la vida ese trabajo de incorporar la cultura universal para que además de nuestra especialización en una materia determinada podamos tener esa escucha más abierta que es la que nos muestra la poesía así que siguiendo esas indicaciones que nos ha enseñado la escuela Grupo Cero pues iniciamos ya a comienzos de este año este espacio y bueno aquí continuamos y seguiremos en el año 2001 así que si alguno de vosotros o vosotras desea ser integrante de este espacio bueno se ponga en comunicación conmigo y se sume a esta oportunidad de leer de escribir de compartir nuestro conocimiento entre otros es decir es un espacio grupal Mariana adelante vale voy a seguir con Alberti y este es un poema que se llama Agalopar las tierras las tierras las tierras de España las grandes las solas de ciertas llanuras galopa caballo cuadralbo jinete del pueblo al sol y a la luna a galopar a galopar hasta enterrarlos en la mar a corazón suenan resuenan resuenan las tierras de España en las cerraduras galopa jinete del pueblo caballo de espuma a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar nadie 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 que enfrente no hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura galopa caballo cuadralbo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar tiene una energía que es tremenda apareció en la película en defensa propia una película reivindicativa de Miguel Oscar amenaza que realizamos hace unos años donde Cruz González cantaba en una de las escenas esa canción reivindicando frente a la opresión frente a la censura que impide lógicamente pues la mayoría de las veces al pueblo a la mayoría de las personas que más humildemente pues ven impedido su progreso por las injusticias sociales así que Alberti siempre en su escritura muestra de esa ideología que va más ya de un signo político sino que es la ideología del acceso de todos a las cosas humanas que son la cultura que es la posibilidad de desarrollar una vida un trabajo la justicia al fin y al cabo que es amenaza dice si la poesía no denuncia no es poesía y a Cintia vamos a continuar con una poeta española Susana March y les he traído La pasión desvelada de 1915 La pasión desvelada Dame tu voz antigua en cuyo acento escucho el rumor de los bosques primitivos el canto misterioso de los seres selváticos el grito de agonía de la primera virgen violada Dame tu voz antigua donde yo reconozco mi propia voz extinguida aquella que cantaba hace milenios en las frondosas selvas sin historia aquella que sonaba en el murmullo de las límpidas fuentes intocadas yo fui la gota de agua o un pájaro aturdido cruzando el aire nuevo de la aurora del mundo acaso un pez de oro sobre cuyas escamas probó el sol la dorada destreza de sus rayos mas era ya la misma doliente criatura que ahora soy consumida de sueños y tristezas en el ardiente caos del paraíso con los ojos abiertos al secreto de Dios es tu voz el puente por donde regreso milenios y milenios traspasando a mi libre existencia de agua fresca en verde candidez mi carne gime escuchando tu voz como si oyera la llamada lejana y misteriosa de las tribus sin nombre rituales de sangre y fuego en el brutal nocturno aullidos fugitivos y en la hierba mi cuerpo de mujer de reptil de insecto hollado para la bárbara dulzura de la pasión del mundo muy bien Ana María seguimos seguimos Germán Pardo García pequeña biografía de un hombre contemporáneo entre dos guerras deflagró mi vida entre dos apogeos del estrago dos guerras grandes cual el mundo mismo antes de la primera yo fui blanco después de la segunda ya tenía el color de la pólvora mojada antes de la primera iba desnudo animal inocente por los llanos frumentales después de la segunda cota de mayo y de malla y corazón blindado olía el musgo a semen de leones los arroyos a orines de caballo antes de la primera no tenía temor del fuego del rescoldo humano durante la segunda intensamente los tuétanos salidos me quemaron pude sobrevivir arrebatándole a un muerto su rincón y así empujándolo como a un costal de carcomidos huesos lo eché del foso y me escondí en su cárcamo después clamaban a millar de voces que yo era un resurrecto y me apedrearon antes de la primera humildamente como se brinda un pan daba la mano después de la segunda la escondía antes de la primera noble el paso el de un hombre sencillo que confiara después de la segunda brinco largo de tigre hambriento vida bifurcada ni siquiera me duele recordarlo carezco de dolor no tuve triunfos ni dignidad ni soy uno de tantos delincuentes que nombran las noticias cotidianas un nadie un ser castrado lo demás que pudiera referirnos referiros es aún más torpe sórdido y extraño intimidad inberecunda y pobre mi rostro no es auténtico es el falso que ya todos tenemos y conmigo porto un papel en uno de los ángulos mi única dirección no es verdadera teléfono ficticio y un retrato lleno de arrugas máscara de un hombre deliberadamente equivocado alma y figura nombre y domicilio todo simulación todo bastardo lo que sé y lo que ignoro y lo que nunca podré saber el sueño y lo insoniado la inmunda cabellera hasta la espalda un infeliz andrógino barbado más pudiera valerme estas señales si algún día vulgar un día amargo sin fecha como hay muchos en la vida sin prodigalidad un día avaro yo me muero en la calle como muere bajo la oscuridad un perro anciano Germán Pardo García un maravilloso poeta colombiano que vivió muchísimos años en México que tiene una extensa obra buenísima y que gracias a Grupo Cero gracias a Miguel Oscar Menaza se pudo conocer porque estaba casi desconocido para muchísimas personas y gracias a los mil y una noches esa revista maravillosa de poesía que pueden conocer las dos mil y una noches punto com pues ahí se utilizó como vehículo transmisor y ya pues buscas en internet y aparecen muchísimos lugares pero un gran poeta que nos estábamos perdiendo así que como muchos otros también hay que realizar esa labor de difusión muy importante para que los poetas puedan ser conocidos le toca aquí le toca le toca a Arlis Arlis tengo la luz en contra arranca el día por allá también hay que decir que estamos en el horario del taller y estamos en distintos horarios estamos en España estamos en Argentina en México en Guatemala estamos en California estamos en muchos lugares así que también agradecer que en este tiempo nos hayamos actualizado para utilizar aún más las redes los medios digitales para realizar actividades simultáneas que nos permiten quitarle un poco de protagonismo a esa cuestión física del espacio y que gane el espacio de la función de la tarea así que adelante Arlis muy bien muchas gracias este poema se titula hoy lo amaré locamente me llaman loca porque me hice mujer de tanto ir a beber lo femenino en los versos del poeta me llaman loca porque aprendí a gozar sin importarme nada ni la feroz dentellada de la culpa ni la estulticia del remordimiento ni las trampas eternas del dolor me llaman loca porque tengo en el pecho una paloma que no quiere morir en nombre de la paz hasta él mi amante el refugio del hombre veintiúnico me llama loca cuando el amor nos llama cuando el deseo nos convoca en este cuadrilátero de luz esta página en blanco en que desboco los caballos del poema porque ensordezco a Dios con mis gemidos de poeta enamorada y mato cada vez a la virgen que me habita yo no le digo nada lo miro con entretenida lascivia yo empecinada perca lujuriosa hoy lo haré callar lo amaré locamente como es costumbre en mi reino de Calandrias Arely ¿cómo está la tarde? espero que hoy se termine la soltería ¡qué apasionamiento! bueno Vivi y Abby que se acaba de conectar saludos Abby estamos en directo de Vivi y vas preparando y vas preparando Abby tu poema adelante Vivi gracias sigo con Susana Tenon canto nupcial título provisorio me he casado me he casado me he dado el sí un sí que tardó años en llorar años años de sufrimientos de llorar con la lluvia de encerrarme en la pieza porque yo el gran amor de mi existencia no me llamaba no me escribía no me visitaba y a veces cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme hola ¿estoy bien? yo me hacía negar llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme porque daban la lata porque me perseguían porque me acorralaban porque me reventaban al final ni disimulaba yo cuando yo me requería me daba a entender finamente que me tenía podridas y una vez dejé de llamarme y dejé de llamarme y pasó tanto tiempo que me extrañé entonces dije ¿cuánto hace que no me llamo? añares debe de hacer añares y me llamé y atendí yo y no podía creerlo porque aunque parezca mentira no había cicatrizado solo me había ido en sangre entonces me dije hola ¿soy yo? soy yo me dije y añadí hace muchísimo que no sabemos nada yo de mí ni mí de yo ¿quiero venir a casa? sí dije yo y volvimos a encontrarnos con paz yo me sentía bien junto conmigo igual que yo que me sentía bien junto conmigo y así de un día para el otro me casé y me casé y estoy junta y ni la muerte puede separarme que lindo es brisante tal cual buenísimo tenés que mandarnos los Bibi que está lindo sí es muy buena Susana Tenon a mí por lo menos me gusta me gusta mucho tuve que elegir algunas pero tiene una obra también extensa y hermosísima genial por compartir gracias yo no escuché bien el apellido Tenon se escribe con T T-H-E exacto T-H-E non Tenon después se los mando chicas en el grupo Susana Tenon muy bien Abby preparada sí adelante ok ahí está pues el poema que yo he escogido es de Alejandra Pizarnik mucho más allá y si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza y que y que me das a mí a mí que he perdido mi nombre el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas cuando yo no era yo sino una niña engañada por su sangre a qué a qué este desarme este desangrarme este desplumarme este desequilibrarme si mi realidad retrocede como empujada por una metralladora y de pronto lanza a correr aunque igual la alcanza hasta que cae a mis pies como un ave muerta quisiera hablar de la vida pues esto es la vida este aullido este clavarse las uñas en el pecho este arrancarse la cabellera puñado este escupirse a los propios ojos solo por decir solo por ver si se puede decir es que yo soy verdad que sí no es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte pues esto es lo que hacemos nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza espectacular es muy lindo el poema bueno tenemos un invitado muy especial no Arelis sí señor a ver las presentaciones ¿lo presento yo? sí no sé si está disponible todavía a ver si veo que está conectado está conectado no tiene lo podemos dejar le voy a escribir a ver a ver bueno escríbele y en cuanto esté disponible tú nos dices y entras voy a leer el siguiente poema ah mira Josué ahí viene Josué preséntanoslo Arelis bueno para mí es un gran gusto presentarles a un ser patriota Josué Carrillo es maestro de piano es compositor es titulado por el Conservatorio Nacional de Guatemala es genial es cantautor y el día de hoy nos va a cantar una canción muy hermosa que es un poema de nuestra coordinadora de nuestra maestra Elena Trujillo este es un este es un obsequio que hacemos entre todas para Elena en agradecimiento a un acto generoso del cual no hay una recolección de monedas y para esos actos invaluables lo único que podemos hacer los humanos es poder retribuir de una manera también invaluable en honor a usted Elena muchísimas gracias gracias poema permanencia adelante es un gusto poder estar con ustedes mucho gusto Elena Trujillo y espero que para todos los que están conectados escuchando esto sea de su agrado este poema que se ha vuelto canción no te detengas un ser de tu especie debe permanecer ser fiel al trabajo compañero del que sea cercano y leal al proyecto que sostiene tu vida no te detengas ya no quedan dudas a las que obedecer la acción enseña y su ejercicio es el que te mantiene erguida se humana y lucha por defender a otros tu progreso es posible por la generosidad ama siempre con tus actos mantente en tu pequeña barca ya fortalecida sigue remando en un mar de compañeros sin tiempo abriéndote a lo nuevo hay millones de seres diferentes que te hablan no te detengas que bonito que emoción que lindo precioso Josué precioso muy bonito emocionado gracias 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 a todos gracias Josué eres una artista es una maravilla ver como como pones esa música a los versos muchísimas gracias genial para mí y muchas gracias por la invitación y espero que pasen una excelente tarde por allá mañana por acá mucho gusto gracias felices fiestas gracias genial que bonito ahora se lo mando en MP3 genial precioso precioso también compañeras al mes muy bonito que lindo como compone bueno ya ahí con la emoción que hace irreconocible esos versos son otra cosa muy bien muy bien pues les voy a leer el poema de otra genia Gloria Fuertes otra gran poeta española que muchos creen que solo escribía cositas para niños pero escribía grandes cosas como esta todavía hay gente que al viento le llama céfiro todavía hay gente que al viento le llama céfiro y hay quien a lo cursi lo llama poesía y a la poesía lo cura todavía hay quien canta la luna yo canto a los hombres de la luna a los arrabales de la luna a los ríos de leche de la luna pero todavía hay gente que se asusta se asusta cuando una mujer se pone las botas para pisar mejor el barro se asustan porque somos listos porque Dios está con nosotros ven que nos quemamos y no comprenden las llamas porque componemos canciones previsoras y al avisar gritamos porque en nuestros versos no hablamos de lo que siempre se habló en los versos las olas la boca los pájaros quien dice que en nuestros versos no hay pájaros que son estos gritos sino aves heridas no amar lo caduco lo seco lo blando los poetas amamos la sangre a la sangre encerrada en la botella del cuerpo no a la sangre derramada por los campos ni la sangre derramada por los celos por los jueces por los guerreros amamos amamos a la sangre derramada en el cuerpo a la sangre feliz que ríe por las venas a la sangre que baila cuando damos un beso cantamos al amor a lo fresco a lo puro estamos hartos de cuentos y que aprendan los ñoños que el viento es el viento y que cuando se ama se ama y que solo es pecado el mal comportamiento ve que cosas produce la poesía y usted se cree que la poesía la poesía es la vida es la vida así es ¿cómo se llama el poema Elena? todavía todavía hay gente que al viento le llama Céfiro exacto exacto gloria fuerte maravillosa maravilloso poder compartirlo con ustedes sea la hora que nos estén viendo es una invitación a que lean poesía a que escriban poesía y a que descubran ese ese verdadero diamante que nos da la vida y que no se puede comprar con dinero no se puede comprar con dinero mariana voy tengo el micrófono abierto sí mi último poema va a ser uno de Alfonsina Storni que se llama ¿dónde está acá? El hombre no sabe cómo un día se aparece en la orbe hecho ser nace ciego en la sombra revuelve los acerados ojos una mano lo envuelve llora lo engaña un pecho prende los labios sorbe más tarde su pupila la tiniebla deslíe y alcanza a ver dos ojos una boca una frente mira jugar los músculos de la cara a su frente y aunque quien es no sabe copia imita y sonríe da una larga corrida sobre la tierra luego instinto sueño y alma trenzan lazos de fuego lo suelta a sus espaldas a los vientos y canta kilómetros en alto la mirada le crece y ve el astro se turba se exalta lo apetece una mano le corta la mano que levanta Ana María ¿Quién sigue? Ana Vale bueno yo voy a leer de José Agustín Goitizolo Palabras para Julia parece que es continuación de todos los poemas que estamos Palabras para Julia tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable hija mía es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego te sentirás acorralada te sentirás perdida o sola tal vez querrás no haber nacido yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto y que es un asunto desgraciado entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor un hombre solo una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada pero yo cuando te hablo a ti cuando te escribo estas palabras pienso también en otra gente tu destino está en los demás tu futuro es tu propia vida tu dignidad es la de todos otros esperan que resistas que les ayude tu alegría tu canción entre sus canciones entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso nunca te entregues ni te aparte junto al camino nunca digas no puedo más si aquí me quedo la vida es bella tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor tendrás amigos por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio perdóname no sé decirte nada más pero tú comprendes que yo aún estoy en el camino y siempre siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso muy bien leído gracias Ana muy bien muy bien la selección de los poemas encantador y así nos acordamos de Mercedes Sosa cantando iba a decir eso la interpretación de Mercedes Sosa es calofriante también sí tal cual claro qué importante la música también cómo la música se toma la poesía y le da otra vida también a esos poemas es maravilloso es maravilloso también aprender a cantar y cantar y cantarle a la vida y levantar el espíritu así que muchos motivos tenemos para ser felices a pesar de los pesares así que si no puedes ser feliz consulta a un psicoanalista y en esa investigación de los poemas y de la investigación de una palabra que nos lleva a buscar otra cosita uno va viendo cómo el poeta nunca estuvo solo yo investigué que era el pincel al que se refería la poeta Alejandra Menaza cuando dice no es el pincel de Courbet el que inmortaliza no el que que dice la llegada verdad del hombre entonces siempre va de la mano con otro el poeta verdad iba este pintor con Baudelaire y siempre claro claro fundamental eso porque si no ahí también lo decía Gloria Fuertes en el poema es decir que la poesía no es algo que te sale de las tripas y es una cosa que hablo de mi vida eso no es poesía la poesía es alguien que lee poesía alguien que está conectado con el mundo que está conectado con la historia de la humanidad que luego hace el trabajo de dejar que eso se combine y transmitirlo y la poesía no se enseña algo si no te enseña algo si no te denuncia algo si no toma algo de la realidad y lo transforma y lo hace inmortal eso no es poesía así que interesante puntualización Areris muy bien y a Cintia bueno pues viene increíblemente a cuento porque justo les voy a leer Nacimiento del poeta de nuestro querido poeta que ya leyó Ana hace un rato Germán Pardo García Nacimiento perdón no es del poeta es del poema Nacimiento del poema va a nacer el poema en este instante cuando se rompa un círculo y mis dedos se vuelvan panorámicos y suben cuando el gas encendido de la estufa dibujen en la cocina un sol extraño y el salmón y las ostras modifiquen la imagen vegetal de la lechuga cuando plieguen los ojos y unas lágrimas latentes se desprendan de mis párpados cuando el mar se retire de mi alcoba y alcance a ver las lúnulas del fondo tú que observas el suave movimiento de mis manos confusas y agitadas al trazar la semblanza del análisis elúdete fugaz por esa cripta de cisco azul y ruiseñores verdes que a un locutorio de agua te conduce va a sentirse un estruendo un estallido una luz de potencia sobrehumana la furia de un enorme juramento cuando escriba al declive de un instante la sílaba final de este premio el poema es así nace terrible cuando es sin vida la palabra muere cierro mi ronda con un poema que se titula para una amiga que dejó de ver el sol volverá a brillar en tu pupila el astro rey volverán los pájaros a sonarte alegría volverán los olores de las rosas a parecerte el anunciado paraíso no se ha ido en un rincón era tu deseo allí en la aurícula atronado por el batir de una sangre que quiere ansiosa retornar al gozo no digas nunca ya no es el mismo río el que pasa por la misma orilla nuestra perennidad es una balsa que nos lleva siempre a otro lugar no digas ya no puedo las fuerzas me abandonan a veces un amor se lleva un trozo de alma y de esa herida brota todo el empuje nuestro pero están los amigos que te quieren el pan tostado que anuncia el nuevo día el mirlo que anidó en nuestra ventana y ese olor a café que dice no te vayas no te dejes arrastrar por lo muerto sacúdete la rabia el abandono haz un corte de mangas a la parca y que no irás con ella todavía volverán las caricias a despertar al genio que descansa en tu lámpara volverá la pasión por lo pequeño una partida de cartas la lectura de un poema tu sonrisa escondida en altas comisuras el destello sereno de tu sonrisa de ave tus te quiero y tu ímpetu tu mirada que todo lo escudriña seca tus lágrimas amiga deja ya de llorar por lo perdido descorre la cortina de tu anciana tristeza detrás de ella hay un sol que alumbrará tu día muchas gracias muy lindo lindo Alejandra amenaza Vivi adelante bueno yo voy a cerrar con fuego espojémonos de todo aquello seguro que se proyecta al exterior con trazos lentos y definitivos todos empleados en la tarea de ser vivir sentir sin otros lazos y quien no atine a sofocar su amor por lo prohibido reclame su derecho al dolor su penitencia despojémonos de todo cuanto nos conformó a imagen y semejanza nuestra y gustemos sabiamente para el recuerdo el minuto absurdo y libre muchas gracias sí sí Abby adelante ok yo voy a leer un poema que me ha gustado mucho más que nada pues para hacer un pequeño preámbulo por la coyuntura que estamos viviendo en el mundo y que creo que esta es una energía a la que le tenemos que dar fuerza el poema titula amor mundo en peligro de Pedro Salinas hay que tener cuidado mucho cuidado el mundo está muy débil hoy y este día es el punto más frágil de la vida ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre por si mi voz rompiera ese encaje sutil labrado por alternos de sol y luna rayos que es el pecho del aire hay que soñar despacio nuestros sueños deciden como si fueran pasos y detrás de ellos quedan sus huellas tan marcadas que el alma se estremece al ver como ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento soñar casi de puntillas porque la resonancia de un sueño o de un pie duro en un suelo tan tierno podría derribar las fabulosas torres de alguna babilonia hay que afinar los dedos hoy todo es de cristal en cuando lo cogemos y una mano en la nuestra quizás se vuelva polvo antes de lo debido si se le aprieta más que a un recuerdo de carne hay que parar las gotas de la lluvia al caer en la tierra abrirían hoyos como sepulcros porque el suelo es tan blando que en él todo es entierro parar más todavía cuando estemos al borde de algún lago de plata el afán de llorar que su gran parecido con un lago de plata en nosotros provoca si detener las lágrimas si una lágrima cae hoy con su peso inmenso en un lago o en unos ojos que nos querían puede llegar tan hondo que destruye los pájaros del cielo más amado y haciendo llover plumas viene toda la tierra de fracasos de alas no hay que apartar la vista de los juncos de azogue donde el calor se mide si el ardor sube mucho en pechos o en termómetros puede arruinar la tierna cosecha que prometen tantas letras sembradas en las cartas urgentes vigilar sobre todo a ella a la aterradora fuerza y verdad del mundo amor 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 esa que es grito y salto profesora de excesos modelo de arrebato desatada vacante que lleva el pelo suelto para inquietar los aires esa envidia de torrentes ejemplo de huracanes la favorita hija de los dioses extremos amor 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 que con su delirante abrazo hace crujir por detrás de la carne lo que se deja estrechar lo que más se resiste en este cuerpo humano a ternura y a beso el destino final del hombre el esqueleto amor 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 porque quien ha sabido nunca si hace o deshace y si cuando nos arde es que nos alza a llama o nos quiere cenizas por eso el mundo hoy débil le teme más que a nadie y hay que dar el aviso a todos los amantes de que la vida está al borde de romperse si se siguen besando como antes se besaban que se apaguen las lumbres que se paren los labios que las voces no digan ya más te quiero que un gran silencio reine una quietud redonda y se evita el desastre que unos labios buscándose traerían a esta suma de aciertos que es la tierra que apenas la mirada lo que hay más inocente en el cuerpo del hombre se quede conservándole al amor su futuro en esa leve estrella que los ojos albergan y que por ser tan pura no puede romper nada tan débil está el mundo sendales o cristales que hay que moverse en él como en las ilusiones donde un amor se puede morir si hacemos ruido solo una trémula espera un respirar secreto una fe sin señales van a poder salvar hoy la gran fragilidad de este mundo y la nuestra muy bien preciosa muy bien leído yo para concluir si pasan los minutos muy rápido pero nos tenemos que marchar recuerden que a las 18 horas en 25 minutos estamos en el teatrillo grupo 0 con poesía y flamenco disfrutando también con el maestro Miguel Osparmenasa disfrutando de ese espacio de arte del grupo 0 para terminar les comparto este poema de Dylan Thomas maravilloso poeta que se llama y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder desnudos los muertos ellos serán uno con el hombre del viento y la luna del oeste cuando los huesos descarnados limpios se dispersen astros tendrán por codo y pie aunque enloquezcan serán cuerdos resucitarán aunque se hundan en el mar aunque los amantes se pierdan quedará el amor y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder bajo las envolturas del mar largamente tendidos no morirán a la intemperie aún retorciéndose en el potro mientras ceden sus tendones atados a una rueda no se romperán la fe en sus manos ha de partirse en dos y los han de atravesar males unicornes extendidos los extremos ellos no se quebrarán y la muerte no tendrá poder y la muerte no tendrá poder nunca más podrán chillar las gaviotas en su oído ni las olas romper rugientes en la orilla donde alentó una flor nunca más una flor podrá erguir su cabeza a los golpes de lluvia aunque estén locos y muertos como piedras las cabezas de los personajes martillean entre las margaritas estallan bajo el sol hasta que el sol se apague y la muerte no tendrá poder Dylan Tomás la muerte siempre existió y la muerte le opondremos la vida así que con este broche nos despedimos hasta el próximo año les deseamos y os deseo felices navidades nos las merecemos nos merecemos también poco de tranquilidad poco de sosiego disfrutar de esos momentos pero dándonos cuenta de que bueno de que hay que cuidarse hay que evitar contagiarse del virus que estamos en momentos un poco difíciles que hay que cuidar la salud que es muy importante cuidar el sistema inmunológico que es al fin y al cabo lo que nos va a proteger de la infección y cuidar la salud mental que nos va a ayudar también para no desear castigarnos con la enfermedad así que disfruten de estos momentos coman pero no se pasen y sobre todo lean poesía lean poesía que nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo año así que compañeras amigas poetas disfrutar de este de este encuentro que hemos tenido de la alegría de haber llegado hasta aquí y ahora continuar porque lo importante es permanecer gracias gracias a todas por este camino que hemos recorrido y que seguiremos recorriendo seguiremos seguiremos gracias a ustedes también compañeras muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo gracias por acompañarnos siempre por vuestro apoyo hasta la próxima cuídense hasta el año que viene felicidades un beso un beso un beso un beso un beso un beso chao un beso un beso chao felicidades